A ver, hola gente, ¿cómo están? Vamos a tratar de hacer el bug de Dota 2 En este caso para comprar dos veces el Battle Bundle Para eso hay que hacer unas cosas Y también mandárselos a Darwin porque ya hizo el bug Está bien chévere que haya hecho esto Y pues si alguien más lo ha hecho y es él, nosotros también podemos hacerlo Así que, solo si para Darwin bien hecho Ahora vamos a revisar una forma de hacerlo Es casi igual que el año pasado Tenemos que comparar tanto en la tienda como dentro de Dota 2 Así que para eso, acá el usuario de Reddit que es Mipomo Dice lo siguiente, que tenemos que entrar a nuestra cuenta de Steam Pero una forma de incógnito, en la tienda de incógnito de Steam O sea, ¿cómo es esto? Simplemente entramos acá Vamos aquí, ponemos este incógnito Que estamos en modo incógnito del Google Chrome Estamos en modo incógnito, entramos a nuestra cuenta A la tienda de Dota 2, que es Dota2.com Store Entonces, simplemente nos logueamos Ponemos iniciar sesión Y nos vamos a loguear Y vamos a loguear ahorita Y ustedes también hagan lo mismo Ponemos permitir Yo tengo 450 soles Hasta ahora el bug se puede hacer dos veces, lo que se sabe Esperamos entonces Aquí ponemos, el carro tengo cero Ponemos el battle bundle Ponemos añadir al carro Ponemos pagar Ponemos ahí pagar una vez Y... Antes de completar la transacción Antes de completar la transacción Tenemos que entrar a la cuenta de Steam aquí Entramos a Dota2 Y tenemos que esperar 35 minutos para hacer esto correctamente Y gracias por las suscripciones Entonces tenemos que esperar esos 35 minutos que les digo Y con esto ya podremos hacer la compra dos veces Así que mira, si ponemos acá Esto de aquí, pues vamos a poder comprar varias veces Pero... Lo que no sé es... O sea, lo que quisiera saber es si esto de aquí Puedo copiarlo varias veces Para comprar varias transacciones de este juego Pero bueno Hay que comprarlo dos veces al menos Quisiera comprar más, pero... Hay que asegurar con dos al menos gente Así que go Hay que asegurar con dos Yo sé que algunas personas pueden comprar varias veces Pero... No he visto que la gente compre más de dos veces ahorita Si alguien lo hace chévere Pero... Yo voy a asegurarme con dos al menos Porque... Tengo algo de temor El asunto es que si ponemos click acá Nos va a salir 35 minutos Tenemos que esperar Así que... A partir de ahora que son las 3 y 2 de la tarde Tengo que esperar hasta las 3 y... 40 aproximadamente Y voy a regresar para... Poderle comprar de nuevo Así que ahí vuelvo A ver... Entonces... Ya entonces... Debemos comprar ahorita... Ya pasaron las... 35 minutos Así que... Vamos a ver... Supuestamente... Primero debemos comprar dentro de Dota 2 Ponemos acá... Purchase... Ya... Si... Ya pasaron los 40 minutos Así que... O los 35 Compramos... Una vez... Pero antes eso... Madre... 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 Ok... Ya bueno... Hasta lo que me he enterado no se puede comprar más de dos veces... Porque la misma tienda, Te Bota, que... Ya estás comprando una vez... Así que... Vamos a comprarle dos veces al menos... Así que... Vamos a comprarle primero dentro de Dota 2... Y después en la misma página web... Así que... Uno... Dos... Y tres... Lo utilizamos acá... Ya está... Y luego... Vamos a irnos a la página web, aquí, poner acá, vamos a poner autorizar, y debería comprar entonces, esperamos, ahí está, se ha completado tu compra, los efectos de comprar están ahora en tu militario, ahí está, ponemos acá, ahí está, tenemos uno, dos, bueno, tenemos ahí está, los dos, y un regalo que me dio Party Ranked, Galicia, ok, gracias, entonces ahí tenemos gente, los dos Battle Pass de 2019, los dos Bandles, ya está, sí lo compré, sí se puede, gracias al tío Darwin por haber mostrado, o a Darwin ahí, un amigo que ha comprado también dos veces, su canal y están ahí, les voy a dejar el link, para que puedan revisar, Darwin ha comprado también dos veces, les doy gracias por haber mostrado como se hacía, y esta gente también en Reddit, también ha revisado como se hace, y yo les voy a poner el, ya les mostré como tiene que hacer, primero, tienen que entrar a una página web de Google Chrome, ponen modo incógnito, entran ahí a la tienda Dota 2, que les voy a dejar en la descripción, ponen el, que van a comprarlo, antes de confirmarlo, dejan ahí nada más este, un momento, y después, este, que ya lo, ya está el punto de comprar, van a Dota 2, y hacen lo de acá, esperen los 35 minutos, compran Dota 2, y de ahí, compran la página web, y tendremos los dos Battle Bundle de 2019, así que, ya saben gente, como hacerlo, en este momento voy a abrirlos cada uno, vamos a usar un montón de cofres, ahí está, vamos a, a ver, cuánto sería, 240 niveles, 130, 3, que serían, cuánto, 370, así que vamos a abrir una vez, 12 de miércoles, esto es como cancha, 18 cofres y 120 niveles, y ahora vamos a abrir el otro más, que está por acá, ahí está el otro, se me corrió, ¿dónde está? acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, Esta va a caber y el otro, ¿dónde está? Por acá. Déjenme mandarme una cara. Nunca me mandaron. Gracias por el set. Para aparecer en el directo aquí me mandó una bota súper común. Ah no, un set de Puch, muchas gracias. Bueno gente, todos saben cómo hacer el buff. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chau, cuídense.